Para mí es un gran honor que nos reciba en el viceministerio, sinceramente voy agradecido con el viceministro Fox, aquí les pido por favor un aplauso a todos. Asimismo saludar a todo su cuerpo técnico del viceministerio, al licenciado Carlos Marca, licenciado, muchísimas gracias por hacer posible que podamos desarrollar esta actividad y obviamente felicitar al licenciado Fernando Molina por desarrollar esta actividad juntamente con el viceministerio de turismo. Estamos a puertas de lo que va a ser el Día Mundial del Turismo, que se abre el 27 de septiembre, y creemos que una actividad como el tema de fortalecer lo que es el turismo comunitario, hace justamente que la carrera de gestión turística se haya apropiado para ver esa posibilidad de desarrollar una oportunidad de fortalecer lo que es el desarrollo comunitario en el área rural. Hay muchos emprendimientos en el área rural que hacen justamente posible que las comunidades puedan fortalecerse, puedan desarrollarse localmente, y como universidad creo que podemos aportar mucho en este aspecto. Muchas comunidades que tienen mucho potencial turístico en las áreas rurales, lugares maravillosos que nosotros no conocemos. La Organización Mundial de Turismo hace varios años atrás, nos mencionó justamente a Orilla como uno de los factores fundamentales en lo que es el desarrollo comunitario turístico. Y creo que esa actividad hace justamente que nosotros podamos fortalecer este aspecto, y en ese sentido se está avanzando lo que es el primer foro, el primer foro que está desarrollando la carrera de gestión turística y hotelera, en coordinación con lo que va a ser el viceministerio de Cultura y Turismo. Ante esa situación, para el día de mañana seguramente ya nos va a dar detalles nuestro director de carrera. Estamos invitados a participar de esta actividad, de este evento, con seguridad que va a ser una actividad realmente muy importante en Milas o lo que es el Día Mundial del Turismo. Muchísimas gracias, muy buenos días.